Uepa que estoy acabando de recoger todo porque hoy empezamos nuevas aventuras y me da a mí que hoy va a ser un buen día está ya está ahí esperando la puerta tranquila que no me voy a olvidar de ti que no me olvido de ti venga voy a acabar de recoger todo y nos vamos bueno hace un día increíble para pedalear a ver si salimos rápido aquí de Talanto que tengo unas ganas enormes de de carretera de naturaleza y de paisajes bonitos no sé pero hoy preveo que va a ser un gran día estoy pasando por la plaza en la que dormí el otro día ahí en esa esquina de ahí cómo cambian las cosas de día es que es que estábamos ya en primavera es que no puedo estar más contento hoy con este día volviendo a pedalear con la rueda arreglada que se me caen las lágrimas de verdad nos salimos del casco antiguo y ahora hay que buscar la manera de ir hacia el suroeste nos vamos hacia la punta de italia y de ahí cruzaremos a sicilia hay ciudades que es un poco complicado salir de ellas y esta es una tengo que cogerme por aquí una carretera hacer un desvío luego salirme luego ahí estamos donde la flecha y vamos para aquí para cosenza y mesina esta es una de las típicas carreteras que aunque no son autopista lo parece y es la típica carretera que hay que tener precaución la salida o la entrada de una gran ciudad estas son las típicas situaciones en las que yo me pongo el casco además la otra cosa que hago en estas carreteras es no apartarme demasiado porque como veis no hay mucho arcén si te pones a un lado te pasan rozando por si no ponerme por el medio de la vía que me tengan que ver bien por eso voy de amarillo y que me tengan que esquivar y ahora mismo nos vamos a meter de lleno en una especie de autopista o autovía o no sé que es es muy fea están permitidas las bicicletas pero me da igual porque soy feliz y tú que pierdas capi el mapa me dice que me tengo que salir por esta carretera pero ahí pone algo que prohibido no estoy muy seguro pero esa señal de arriba creo que prohibido circular bueno pues aparentemente no ha pasado nada que nos ha llevado la carretera que yo quería ir aprovechémoslo pues y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¡Se acabó la vía de servicio! ¡Viva! ¡Viva! Pues ya me diréis, señores constructores de carreteras, por dónde puedo seguir, porque en el mapa no me aparece ninguna alternativa. En la autopista no me voy a meter. Tengo que retroceder como 3 o 4 kilómetros para un desvío, dar un rodeo para allí, en aquella dirección, luego cruzar hacia aquella dirección, para más adelante. O sea, lo que se podía hacer en 3 kilómetros línea recta, igual tengo que hacer 10 kilómetros. Son las 4 ya y han crecido los días un montón porque todavía está el sol ahí arriba. Cuando a las 3 y media vea que busca el sitio para acampar era lo peor. Pero ahora viendo que a las 4 todavía hay luz, igual podemos aguantar hasta las 5 o 5 y media pedalando. Esto sumado al calorcito que ya empieza a hacer es como que se acerca el verano. Estoy buscando ya un sitio donde acampar y esto es ahí no de campos, de cultivo de naranjos. Está bien porque hay muchos árboles donde esconderte, pero hay que tener cuidado con dos cosas. Una es con los aspersores, porque muchos tienen riesgo automático y puede que se active por la noche o por la mañana. Y también hay que tener cuidado con la puerta, porque muchos tienen puerta y no se pueden entrar estos campos, están cerrados. En otros países es mucho más fácil, pero aquí la verdad que todos los campos que estoy viendo están todos cerrados, todo vallado. Y eso es un poco difícil. Vale, creo que acabo de ver un buen sitio allí. Voy a dar la vuelta, que había una entrada sin valla. Y me tienen por aquí para arriba. Creo que puede ser un buen sitio, vamos a verlo. Bueno, pinta bien porque es un olivar y estos no tienen riego automático. Bueno, no pinta mal por aquí. Lo único que desde ahí, desde la carretera, parece que se ve un poco. Voy a meterme un poco más al fondo. ¿Qué haces? ¿Te volcaste? No, entiéndalo. Muy bien. Puedes dar la vuelta. Bueno, dejo la bici ahí, para explorar un poco a pie. Están cortando aquí esto, están podando, o sea que igual vienen por la mañana a trabajar. Pero no pasa nada porque no estoy haciendo nada malo. Solamente estoy buscando sitio para dormir. Y por la mañana me voy. Para acampar, está el suelo un poco irregular. Pero no es mal sitio. No son horas de seguir en la carretera, pero este sitio no me acaba de convencer. Aquí, esta esquinita. Es que esto está súper húmedo. Bien. Buen sitio sería aquí, que este sitio está seco. Estamos aquí más escondidos. Y lo único por las ramas. Pero bueno, si las aparto un poco no creo que nadie se enfade. Pongo las ramas para un lado y hay campo aquí. Pongo las ramas para un lado y hay campo. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Amén.